Tras varios años de guerra entre Isabel Pantoja y los hijos mayores de Paquiri, por los objetos personales del torero, una información ventilada en el programa de ART, hace pensar en la posibilidad de que esta historia pueda llegar a su final, ante una tentativa de la tonadillera de llegar a un acuerdo. Luego de que Kiko Rivera diera con las pertenencias de su padre en una de las habitaciones de Cantora, aquel fatídico 2 de agosto y les hiciera saber a sus hermanos mayores acerca de su hallazgo, Francisco y Cayetano Rivera pusieron su mayor esfuerzo en lograr el objetivo, recuperar lo que por derecho legalmente les pertenece. Isabel Pantoja se ha negado rotundamente a entregar los enseres de Paquiri, a los hijos mayores del difunto torero. A través de varios requerimientos notariales, los hermanos mayores de Kiko Rivera solicitaron los objetos personales de su difunto padre, el torero Francisco Rivera Paquiri. Sin embargo, Isabel Pantoja, ha hecho hasta lo imposible por evitar que obtengan lo que les pertenece. Aún desde su encierro en Cantora, la tonadillera ha hecho caso omiso a la petición y a la última voluntad del que fuera su marido. Pero a pesar de la cerrada actitud que ha demostrado la cantante sobre la posibilidad de entregar las pertenencias de Paquiri, a sus hijos mayores, al parecer, la situación podría dar un giro de 180 grados. En el programa de ARD desvelan que Isabel Pantoja estaría dispuesta a negociar con Fran y Cayetano Rivera. Y es que al parecer algo podría haber hecho cambiar la forma de pensar de Isabel Pantoja en torno a este polémico tema, pues se han ventilado informaciones que aseguran que estaría dispuesta a llegar a un acuerdo con Fran y Cayetano Rivera, y así zanjar, de una vez por todas, esta dura batalla, evitando tener que llegar a los tribunales. Paloma García Pelayo ha sido la encargada de informar desde el plató del programa de ARD cuáles son los supuestos planes de Isabel Pantoja en relación a este asunto. Según ha podido contar la periodista, la tonadillera quiere evitar ir a juicio y por ello ha decidido negociar con los hermanos mayores de su hijo. El pleito era inminente, la demanda estaba por llegar y ahora la cantante habría autorizado la negociación para entregar los enseres personales a sus hijos mayores, aseguraba. Este insospechado movimiento de la madre de Kiko Rivera debería contar con la aprobación de todos los actores involucrados, aunque de momento, los protagonistas de esta historia se han mantenido en total silencio sobre el tema. Aún se desconocen cuáles serían los objetos que Isabel Pantoja estaría dispuesta a ceder a los hermanos Rivera. No obstante, a pesar de lo que mucho que se ha comentado este tema en los diferentes medios de comunicación, aún sigue siendo una incógnita cuáles serían los objetos que Isabel Pantoja estaría dispuesta a entregar a los hermanos Fran y Cayetano Rivera. Y es que la tonadillera durante estos 36 años tras la muerte de Francisco Rivera, Paquirri, ha conservado con mucho celo todos los enseres del difunto torero, trajes, espadas, capotes, entre otros tantos objetos forman la colección que Isabel Pantoja cuida como el más preciado de los tesoros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.